En la calle de San Juan con la carrera 73, Gilberto Rico administra Alimentos La Exquisita. Esa es nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo Historia de Vida Empresaria. 604-4666, el teléfono que usted debe marcar para fortalecer su empresa. Microempresas de Antioquia, empresarios de verdad. A punta de arepas en San Juan con la 73, Gilberto Rico ha educado y sacado adelante a su familia, pues hace ya varios años puso en marcha Alimentos La Exquisita. La empresa comenzó hace seis años, empezamos con muy poquito, con muy poco, dos caitas de gaseosa, empezamos vendiendo unas papitas, unos boñuelitos, ya le añadimos arepas de chocolo y ya fuimos pensando en los chicharrones. Poco a poco Alimentos La Exquisita fue creciendo y ampliando su oferta de productos significativamente. Tenemos la variedad de las arepas que vienen con todo, la arepa que se llama con todo, la tienen mucho aquí, que lleva jamón, queso, hogado, pollo, carne y chicharrón. La arepa común que le dicen es la arepa con quesito, ¿cierto? Tenemos la otra que es arepa con jamón y queso, arepa mixta que esa lleva también queso, carne y pollo nomás, esa es la mixta, y con hogado y chicharrón. Microempresas de Antioquia ha sido un aliado fundamental, pues aparte de las asesorías, les ha prestado plata para nuevos equipos, capital de trabajo y adecuaciones físicas. ¡Gracias!